¿Qué es la estrategia de reactivación económica de Amipime sin estradas? Con una tasa de interés de hasta el 6% anual, es una tasa mínima con la que pagarían. También va a haber un financiamiento en el cual los empresarios van a poder solicitar desde 150 mil hasta 500 mil pesos con la tasa de interés del 4% anual, además de que vamos a poder crear, otorgar refinanciamientos de fondo Morelos a todas las empresas que ya están registradas con algún préstamo. Además de los financiamientos también se están trabajando a través de becas para los trabajadores. Estas becas se les da un pequeño apoyo al trabajador que está por entrar a una empresa con el objetivo de que los primeros meses este trabajador tenga un apoyo económico que le va a servir para transporte, viáticos, cualquier actividad que pueda hacer en lo que es contratado. Esto es muy bueno porque así los empresarios capacitan ya al posible trabajador, no le va a costar nada al empresario y sin embargo ya después de un mes, mes y medio ya tiene un trabajador capacitado, no le costó al empresario y el empresario pues ya tuvo una beca para poder comenzar a laborar.